Este extracto es de los lives en mi canal de Twitch, todos los jueves a las 9 de la noche, los sábados entre 9 y 11 y cuando haya que pedir prestado las vistas de otros canales. Planeta, el día de ayer, el día primero, sí, el día de ayer, yo esperaba un comunicado, algo así como, no sé, una entrada o algo así muy más como formal, digamos, de que habían bajado los precios. Pero, no, o sea, la primera, el primer lugar donde vi la nota ya oficial, digamos, fue con los chicos de sector cómic. Entonces, ahí vi, pues hicieron una entrada en Facebook poniéndolo de los descuentos y eso. Yo ya sabía que se iban a dar estos descuentos, pero por eso les digo, estaba esperando un comunicado oficial, porque, pues eso, o sea, para poder compartirlo con ustedes. Entonces, como ya después vi que ya estaban los chicos de sector y había otras dos o tres entradas en otros lados, dije, ok, ya se hizo público y creo que ya lo puedo tratar yo también. Entonces, bueno, me puse y puse un tuit con un poquito desglosado cómo estuvo la situación. El lunes estuvimos viendo que había un tomo en Amazon que estaba muy barato, fue de 158 pesos, estaba en Amazon, es un BL, se llama Live Caminando Juntos, algo así, más o menos algo que se llama. Pero yo creí que era un descuento y, pues bueno, terminé pasándoles el link. Algunos me dijeron, ya lo compré, ya lo compré, yo también ya lo había comprado. Y después, pues bueno, también ese mismo día me comentaron que estaba Girls' Last Tour en Mercado Libre, igual en 158 pesos, pero que el vendedor era Gandhi, eran librerías Gandhi. Entonces dije, bueno, probablemente sí sea un descuento. Total que sí, como que se habló un poquito al respecto de, ah, caray, ya se están filtrando los precios nuevos, no sé qué. Ya después, el mismo Capi, bueno, puso una entrada en su grupo de... Pero bueno, puso una entrada en el grupo donde comentaba que esperaba que ya se hubieran dado cuenta que aproximadamente el 75% de su catálogo bajó de precio y que era oficial, ¿no? Pero que iba a dar más detalles y eso en una gira de medios que iba a estar haciendo en la siguiente semana. Bueno, este próximo lunes, pues es aquí conmigo, bueno, acá en el Samacast en YouTube. Ahí vamos a poder platicar con el Capi al respecto, a ver qué nos dice de la situación. La cosa es que, en efecto, estábamos viendo que algunos productos en YouTube, bueno, o sea, algunos títulos en YouTube, en YouTube, en Amazon. Entonces, algunos, prácticamente todos en Sunborns sí cambiaron de precio. Yo me imagino que en Amazon lo que está pasando es que no están, como que no está actualizado o no se han puesto las pilas para cambiar los precios. Pero están como siendo graduales, están siendo graduales. Entonces, podemos entrar a su página y ahí es donde vamos a checar todos sus precios, sus precios nuevos, porque ya están. También en el tuit que yo puse, filtré uno de los títulos que iba a anunciar y fue sin querer porque es que estaba en la página. Y yo les puse ahí, ay, por lo visto este es nuevo y este también ya tiene el nuevo precio. Hay algunas, algunas cosas que al parecer podemos confirmarlas con Capi, pero el lunes, ¿no? Pero ya se había dicho que estos son los precios, son las, son modificaciones de precios, no son descuentos. Entonces, ya se van a quedar así los precios. Por lo visto también viene para los nuevos títulos, los nuevos títulos. El día de hoy anunciaron otros dos mangas, ahorita los checamos también. Pero también va a ir con los nuevos, con los nuevos mangas que van a traer. También ahí se van a modificar los precios. Realmente yo no soy muy de fijarme en lo de los cómics porque pues no es tanto lo que yo compro, pero también modificaron varios precios en cómics. Se modificaron precios en algunos tomos de pasta dura y así. Digamos que la base en los Tankobons quedaron en 158 pesos. Hay uno que otro que es de 168 y por ejemplo Blue Lock quedó en 148, o sea, está súper barato. Algunos de como el Emblem of Roto quedó creo que de 4.40 que costaba, ahorita está como en 3.50. Ahorita los vamos checando. Parasite también bajó a creo que menos de 200. Vinland Saga quedó como en 2.50 cuando originalmente costaba 3.50. Varias así tomos son los que bajaron los pasta dura. También tuvieron un descuento de entre 100 y 250 pesos por título. Entonces sí está interesante. Sí ayuda, según lo que me dijeron, era para que quedaran a precio competitivo con su equivalente de otras editoriales. Entonces, por ejemplo, los pasta dura ahorita ¿con qué se pueden comparar? Pues con Oldboy. ¿No? O sea, manga, pasta dura, Oldboy es el único que tenemos de base. Entonces, Oldboy está en 700. Que de ahí los que saquen estén en 600, estén en a lo mejor 6 poquito o menos de 600, pues significa que están haciendo competencia. Están compitiendo. ¿En cuánto vinland? Ahorita lo checamos. Es menos como en 2.50. Entonces, miren. Ahorita quedó a un precio muy muy competitivo los tankobons de planeta. Todos estos, pues bueno, son cómics, ¿no? Este tomo era el que les había dicho que era de novedad. Se les filtró aquí en esta lista. Yo lo puse en el tweet que puse ayer, en el hilo que puse ayer. Y hoy apenas lo anunciaron. Entonces, si ven, este es nuevo. Este es como lo interesante para ver que sí se van a quedar los precios nuevos. Porque este es estreno. Aunque yo sí espero sea primer paso a las traducciones nacionales. Porque creo que nos merecemos eso como buen mercado que somos. Sí, pero necesito que agarren la onda, chicos. Esto va paso a paso. O sea, no podemos esperar ahorita que se acomoden los precios. Pero ya queremos que nos lo pongan aquí, ¿no? Ya lo queremos aquí, traducción aquí y impresos aquí. Poco a poco. Me imagino que esta negociación va a ir por etapas. Entonces, eso. O sea, yo creo que primero es una muestra de que sí son los precios. Primero va a ser una muestra de que, mira, sí son los precios. Por lo que no se consume el producto porque está muy caro. Ok. El primer paso es agotar stock. Demostrar que a buen precio compramos sin problemas. Exactamente. Muchas gracias, Brandon, por los bits. Entonces, bueno. Primero es eso. Es un demostrar que sí era el precio. Lo que nos molestaba. Lo que no nos dejaba comprar. Mucho que a veces no querías comprar porque se te hace injusto. Una vez que ya está el precio nuevo, que ya puedes demostrar que sí se va a vender a esos precios. Entonces, ¿qué va a pasar? Suponemos que se va a acabar el stock que tiene poco a poco. No sé qué tan rápido ni nada. Entonces, se van a tener que enfrentar a cómo vas a resurtir lo que se está vendiendo. ¿Cómo le vas a hacer? O sea, si la gente te está pidiendo o a lo mejor vas a bajar tu venta porque no hay modo de encontrarlos. Ahí ya es cuando van a tener que analizar si les queda mejor imprimir aquí o ver cómo le van a hacer para ir resurtiendo. Poco a poco, chicos. Yo me imagino que todo esto va a tener que ser poco a poco. Dice, los precios ya son un paso enorme. Con eso estoy muy conforme, la verdad. Ahí está. Entonces, este es uno de los nuevos títulos. ¿Pero qué más tienen? Porque nunca revisamos propiamente. Sí sabíamos, pero nunca revisamos propiamente. Buenas noches. Vengo llegando de que me perdí. Muchas gracias, Pronseda, por los bits. Estamos checando lo de Planeta. Estamos viendo su página para ver qué era lo que tenían y más o menos estar checando lo de los nuevos precios. Todo esto, pues bueno, son cómics. Realmente, como de muchos, no tengo idea cuál era su precio original. No les puedo decir, ¡ay, sí bajó! ¡ay, no bajó! Entonces, pues eso es lo malo, ¿no? Algunos, por ejemplo, querían el puño de la estrella del norte. Este es el tomo 17. Y bajó a 198. ¿Cuál era su precio original? ¿Alguien sabe? Yo recuerdo que estaban en más de... ¿Qué? ¿Cómo en 300? Yo no me acuerdo cuál era su anterior precio. Yo quiero ese... ¿Voy run cuántos tomos tiene? Cuatro, según decían ahí. 2.98. Fíjense, 2.98. Bajó 100 pesos. Es bastante. Y la edición está bonita. Si no mal recuerdo, está... Estaba bien. El puño costaba como 300 pesos. 2.98. Bien, de 2.98 a 198. Bajó 100 pesos. Entonces, bueno. El puño de la estrella del norte quedó en 198. Es lo que les digo. Los tankos con regulares. Este no es regular. Este es otra edición. Nada más no sé si es Kansenban o es de otro tipo. Pero... También bajó. O sea, también bajó. Pero no quedó tan barato como los tankos. Entonces, este de los peces tropicales. Es otro de los que vi que algunos querían y andaban comprando. Ay, miren. Perdón. Le di... ¿Dónde? No debía. Era acá. Para que salga rápido. 158 quedó este. De los peces tropicales. Es B6, pero está grueso. Ah, mira. Después de 10 tomos la historia es pésima. Pero a ese precio tal vez la termine. Pues sí. Entonces, ahí está. Este de los peces tropicales. Estos son 9 volúmenes. Miren. Yo también, por ejemplo. Hay títulos que a lo mejor me animaba siendo poquitos. ¿Ese de los peces es Yuri? Pues estaban diciendo que sí. Pero yo no estoy segura. ¿Eh? Alguien por ahí dijo que sí era medio Yuri. Pero no sé si sí es o sea de esos Yuri como soft. Como nada más de amiguitas. Estaba este. Que quedó en 158. Ah, les decía. Hay títulos que estaban largos. Que son largos. Que por ejemplo. Yo tal vez me hubiera podido animar por algo de 1 o 2 tomos. Pero luego ya de tantos tomos ya no. Porque tienes que estar buscando la oferta cada rato para poder comprarlos. Y luego como que a lo mejor sí. Como que a lo mejor no sale. Era complicado. Pero ahorita ya con ese precio es mucho más fácil. Estos. Este de Sirius. Y. Había otros. No sé si este también. Pero bueno. Hay varios de estos tomos. Que son de los de Planeta Manga. Estos de Planeta Manga. Son. Títulos. Que ellos estaban publicando. O sea que publican en esta revista. Y luego sacan los compilados. Entonces luego está interesante. Al parecer también estos. Bajaron su precio. Porque los tomos recopilatorios de estos. También costaban como 250. Entonces varios de estos también bajaron. Y eso está padre. Porque son historias de autores españoles. Principalmente. Son. Les hacen estos recopilatorios. Y a mí se me habían antojado dos o tres. Pero estaban muy caros. Y creo que a este precio también. Si ya me puedo animar a agarrar a uno que otro. Entonces bueno. Ahí está este de Sirius. Café Lieve. Que es el que vi que muchos estaban queriendo comprar. Y vean miren. 158. Es el número 6. No sé de cuántos. Pero bueno miren. Ahí están. Café Lieve. También. Es parte de los que se pueden comprar. Tokyo Girls. Que era uno de los que. Me interesa. A mí me interesa Tokyo Girls. De hecho está hasta muy barato. 148. A mí me interesa. Pero como si me gustaría ver si van a sacar Princess Jellyfish. Me quiero esperar. Aunque también voy a empezar a analizarlo. Porque son nueve tomos. Y porque. Si Princess Jellyfish. A lo mejor la traen hasta finales de año. A lo mejor ya pude juntar Tokyo Girls. Entonces me la voy a pensar. Me la voy a pensar. Pero yo a lo mejor si me ando animando. Entonces ahí está también. Tokyo Girls. Es parte de los que también están saliendo. Beyond the Claws. Ahorita lo checamos. Ahorita llegamos a Beyond the Claws. Bueno ahí está Tokyo Girls. Que es uno de los que traen. Estos de Lovecraft. Fíjense que son mangas. Pero. No sé si son pasta dura. O no. Pero. Estos quedaron en 448. No sé de qué tamaño son. No sé si son pasta dura o pasta suave. Voy a checar. Porque no sé si. Si es pasta dura. Pues 448 se me hace que está bien. Pero si son pasta suave. Ya no sé. Entonces habría que checar. Y luego. Miren. Este de More Than Words. Es otro que me interesa. Son dos tomos nada más. Y quedaron en 158 también. Entonces ahí está. También. Bueno aquí otro de Café Lieve. Que les digo. Miren. 158. Miren. Este es el que habíamos visto en Amazon. Y pues sí. 158. Y va a ser ya su precio. No. Este. Ese es. Es BL. Gears Last Tour. Él tomó 4. Ah. Entonces por lo visto. No. Todavía no salen todos. Han salido 4. 158 quedó. Miren. Está súper bien. Si quieres el de Love. Yo también lo quiero. También me interesan. Pero tengo que checar eso. Ya están todos. ¿Sí? Entonces. Es que aquí no me apareció el 6. Igual ahorita lo checamos. Blue Lock. Que yo he visto que algunos están buscando el tomo 5. Y que nomás no aparece. Supongo que todavía no ha llegado. Pero Blue Lock quedó en 148. 148. Fíjense. El número 1. Que ese es. Ese que me imagino que fue un parte de los experimentos. Estaba en 178. 30 pesos más. Y se vendió muy bien. Porque ya se les hizo un precio más adecuado. Sin embargo. A partir del 2. Para arriba. Estaban en 198. Y aún así decidieron seguirla. Porque les gustó la historia. Y porque no se les hacía tan caro. Ahora imagínense a 148. O sea. Mucha más gente. Se va a animar a comprarlo. Entonces. Está súper bien. Entonces bueno. Este es Comic. Ah caray. Vean. Este es uno de los de pasta dura. Este sí no sé en cuánto quedó. Pero están en 198. No sé cuánto costaban originalmente. Pero creo que son de la tanda. De cuando salió el MW. Y sí estaban por los 800. 900 pesos. No es que hasta más. Pero entonces sí. Sí bajaron bastantito. Café Lieve. Miren. Yo sí. Ya me estaban preguntando. 158. Cada tomo. Ya. Por ejemplo. Hoy me enseñaron una foto. Donde los fueron a comprar a Sanborns. Y justamente era lo que me decían. Que las etiquetas. Se las arrancaron. Ya ven que la. Ayer fue. Fue el bueno de Cifar. A uno de los Sanborns a checar. Y estaban etiquetados. Todavía con los precios anteriores. No sabían los vendedores. Que ya habían bajado. Entonces. Cuando lo tuvieron. Lo escanearon. Ahí se dieron cuenta. Que estaba mucho más barato. Y eso. Hasta lo que. Me imagino que ayer. O se terminó de dar bien. El comunicado. O más gente llegó a preguntar. Y esas cosas. Y ya se dieron cuenta. Entonces. En uno de los Sanborns. Que alguien fue. Les arrancaron las etiquetas. A los tomos. Porque. Bajaron. Me imagino que lo que pueden reetiquetar. Entonces. Bueno. Ahí está. Yo sí. Estaban preguntando. Por Beyond the Clouds. Beyond the Clouds. 158. También quedó. Este es el 4. Se ve bonito ese. 158. Pues bueno. Estábamos viendo estos tomos. Que son. Los títulos. Porque insisto. Muchas veces. No sabemos exactamente. Que tiene. Acá está otro. Este de Lovecraft. Ah. Bueno. Pero este es el 1. El de las montañas de la locura. En cómics. Aquí está. El emblemo roto. Que van. 5. Y bajaron a 3.38. Estaban 440 pesos. Estos tomos. De emblemo roto. Creo que sí. 440. Una cosa así. O un poquito más. Pero. Creo que eran 440. Entonces. Bajaron 100 pesos. También. Que está súper bien. Y este. Por ejemplo. De emblemo roto. Tienen. Hojas a color. Es. Son a 5. Y tiene como. Que será. 300. Páginas. 400. Está bien de precio. Es para fans de Atelier. Y cutie dragons. Beyond the clouds. Yo quiero el 1 y 2. De 0 ganancias. Y no lo encuentro. Solo vi el 3 y 4. En Sanborns. De mi rancho. Sí. Al parecer el 1. Está difícil. 4. 448. Costaba. Miren. Entonces. Lo bajaron. 100. 110 pesos. Los tomos de Lovecraft. Tienen pasta dura. Y de frente. Son un poco más altos. Que Oldboy. Aunque con menos páginas. Ah. Ah. Pues está una buena edición. Me tienta entrarle al 0 ganancias. Pero creo que le entraré primero. A Girls Last Tour. Sí bajaron los precios. Pero lo malo es que. Nos esperamos ya. Ya nos va a tocar. Ajá. Mire. Parte de lo que estábamos platicando. Precisamente es eso. Ahorita. ¿Qué es lo que está pasando con la bajada de precios? Que obviamente. Lo que tienen es el stock. Es lo que tienen en las bodegas. Entonces. Si de pronto todo el material baja de precio. Y nosotros lo empezamos a comprar. Entonces bueno. Ahí está también este de Emblem of Roto. De hecho. Me comentaron eso. Es que estos todavía están muy caros. Pero es eso. Ni siquiera conocen la edición. Porque no nos animamos. Veíamos 448. Ay. Olvídalo. Gracias. Pero no gracias. Dicen que el descuento sabe a queso de puerco. Eso puede ser. Fíjate. Gracias por lo que. Entonces ahorita. Esta edición está muy bonita. O sea. Ya estos precios. Ya está mucho mejor. De hecho. Ya está a niveles de. Pues está más barata. Que la. La Black. De Death Note. Y la verdad. Es que sí. Está muy bonita. Quiero cuenta de Twitter. De Planeta MX. Pues ojalá se animen. Ahora sí. Miren. Aquí está. Bueno. Ya los vimos. El Puño de la Estrella. Café. More Than Words. Girls Last Tour. Este de Embasador Magma. Está en 6.48. No sé cuánto costaría originalmente. Este de Rainbow. Ah. Este ya lo habíamos visto. ¿No? 3. Creo. Miren. Este. Creo que. Este no sé. Si este sea su precio. O si está mal. Porque este. Es un art book. Y no sé. Pero pues ahí dice. Que cuesta. 4.48. Que quien los tenía bien los precios. Era Sanborns. Si. 4.48. Miren. No sé. Qué tantas ilustraciones tenga. ¿Alguien lo ha visto? O lo compró o algo? Ese es el precio. Ya lo pedí. Este sí me interesa. Bastante. Uf. Le interesa a Jika. Fíjate que sí. No sé cuántas páginas sea. Pero pues un libro de arte. En 448. Está bastante bien. Bastante bien. 2023. Es un buen año. Para ser coleccionista de manga. Celebremos. Sí. La verdad. El precio eran 648 en Amazon. Que aún no cambia. Aparece. Aparece el precio de antes. Ah. De este. Del libro de arte. Sí. 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 Lo que va llegando. Pero ya no llegará nada. ¿Tú crees? No. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Voy a tener que empezar a comprar por Amazon. Spada Artbook. Entonces bueno. Ahí está. Este. Que también se vio. Esa bajada de precios. Miren hasta el de. Este del de Kalatras. También bajó de precios. Miren hasta el de. Este de Kalatras. Que luego lo malo. Es precisamente esto. Que las cosas de. De planeta. Así de. Autores. Independientes. Luego sí estaba muy caro también. Miren aquí está. Lo de Blue Lock. Pero. A ver en Gumbill. En Gumbill no hay nada. Sanborns. Tampoco hay. Gandhi. No disponible. Amazon. No hay. No hay. El sótano. Pues miren. En el sótano. Ahí está. Ah no. Es el precio anterior. Está el precio anterior. Y en Purrúa. No hay. Lo siento chicos. Lo siento chicos. No hay. Miren. En un comentario. Que le dejaron. Al Capi. Preguntaron. Precisamente. Por Blue Lock. Y le di. Él dijo. Que estaban. En reimpresión. O sea que. Para cuándo. Creen que pueda llegar. Si están en reimpresión. Y de ahí es lo que llega. El barco. Como por mayo. Junio. Creen. Yo me doy más o menos. Esa idea. Como por mayo. Junio. Tal vez. Después. Eso es lo malo. Este de Big X. 9.48. Pues. ¿Cuánto costaba? No sé si este bajó. Fenix. Ay no. Ay no. Ay no. Ay no. Me piqué a mi madre. Fenix. 528. Si estaba más caro. ¿No? El de Fenix. No me acuerdo cuánto. Pero si estaba más caro. Si. Mediados de año. Estaba en 1048. El de Big X. Pues no bajó mucho. ¿No? Como 100 pesos entonces. ¿No hay piezas del tomo 2? Ah no sé. Ay. Le quiero picar aquí. No sé. Habían dicho que en algunos Sanborn. Si había. Tomos 2. ¿Qué? Sería regresar. A ver. El de tomo 2. Sanborn. Aquí hay en Sanborn. Miren. Yo me animaba a comprar a partir del 2. Y ya eventualmente comprar este. En Amazon no hay. Y ya eventualmente comprar el tomo 1. Cuando se pueda. Gandhi. En Gandhi tampoco. Sótano. Pero aquí están los precios anteriores. Y Gumbil. En Gumbil tampoco hay. Por lo menos no en línea. No sé si en la. Si en la tienda. Allá. Pero. Pues ahí está. Miren. Este de Fenix. Este es el otro de Lovecraft. 3.48. Este está un poquito más barato. Supongo que a lo mejor tendrá menos páginas. Este está un poquito más barato. 3.48. El lunes va a haber invitado. Ya le llego tarde y me pierdo de todo. Sí. El lunes va a estar el Capi conmigo. Ahí en el Samacast. Buda. Miren. Buda. Cuesta. 548. No sé cuánto costaba originalmente. Pero está en 548. Este era uno de los que yo quería comprar. A ver. ¿Qué otros títulos? Este del primer amor. También creo que no hay en ningún lado. Pero su precio va a ser de 168. Pero también este es. De los que vi que ya no había. Que también se había agotado. Pero bueno. Quedan en 168. Estos. Estos otros. De los de Dragon Quest. Y estos ya están todos. Miren. Estos de Monsters. Es como. Es de. Es como Pokémon chicos. Pero de Dragon Quest. Se supone que es un. Un niño. Que puede. Como que va agarrando monstruitos. Y los puede controlar. Y es como un mundo donde hay como entrenadores de monstruos. Pero de estos de monstruitos de Dragon Quest. Y vean. Este quedó en 148. Y ya están todos. Miren. Nada más son 5. Este está bonito. El de Haikyo ya hoy. Creo que hoy. Hay uno en el Sunborns. Que quedé. Que quedó en el trabajo. Que queda en el trabajo. Creo. Ah. Miren. Vean. Pueden checar en su Sunborns. A ver qué hay. Ah. El primer amor es Beile. Puede que me interese. Sí. Creo que habían dicho que era Beile. Es Cuestomol. Yo quiero eso. Pero pues tengo muchas cosas atrasadas. De esos nomás son 5. Los quiero. Este también trae separador de espada. Sí. También trae un separadorcito de espada. ¿Cuál otro es manga? Este de Insert Cage es manga. Son 6 tomos. Y quedó en 158. Miren. Ahí está. También por si quieren. Está ese de Insert Cage. ¿Qué otra cosa quedó? A ver. ¿Qué más? Emblemos roto. Vean. Estos son de los cómics originales. 148 también. Adolf. Ah. Miren. Vinland Saga. Vinland Saga es el número 14. En 248 pesos. Estos costaban 3.48. ¿No? Creo que me habían dicho. Siempre me asustaba cuando me decían. Que decía. Yo creo que cuestan como 300. No. Cuestan 3.40. ¿Qué? Siempre me asustaba. ¿En qué página estás viendo los tomos? Es en la página de Planeta. La de Planeta. ¿Se llama Mundo Planeta? Planeta de Libros. Planeta de Libros. Planeta de Libros.com.mx. Aquí está. Y el de Adolf. 168. Pues sí bajó. ¿No? Pero este es el. El Tankobon. ¿No? Si no mal recuerdo. Estos son tipos Tankobons. Por eso me imagino que tienen ese precio. Miren. Blackjack. Blackjack. 548 quedó. Eso está bien. Para hacer lo que es. Está bien. Blackjack. Blackjack. A ver. ¿Qué más? Insisto. Los Binlan Saga. Que pues bueno. Van a quedar en. 248. La cosa ahí. Creo que es. Donde hay. Porque luego no hay. Estos. Miren. Este también es de Planeta. El de Planeta Manga. Miren. Este tiene el precio. De antes. Este no. No lo bajaron. Dragon Quest. Enciclopedia de Monstruos. 9.98. Este si costaba como. Mil y tantos. Si me dio recuerdo. Cuando lo anunciaron. Costaba que. Como 1200. Si no es que. Hasta un poquito más. Este mero. Gracias Tony. Se me sigue haciendo. Caro Binlan. ¿Tú crees? Tengo entendido. Que es una edición. Este. Un poquito. Como. Mejorcita. Digo. Como una 5. Y eso. No sé. La verdad. Siempre que los veo. En. En. Tienda. Como que dices. No sé. No son de 350. La edición de Binlan. Está bonita. Y es grande. Esos de Adolf. Los agarra en descuento. Pero como me arde. Verlo tan barato. A ver. Este de Insert Cash. Quedamos. Que cuestan. 158. Para que vean. 158. Ah miren. El del almanaque de mi padre. Costaba 600 y algo. Y quedó en 400. 3.98. Costaba 6. Como 650. Una cosa así costaba. El del almanaque de mi padre. Porque lo han dado. Lo he andado monitoreando. Desde hace tiempo. Porque quería ver si lo podía conseguir barato. Y este por ejemplo. Ya lo actualizaron. El precio en Amazon. Pero si lo actualizaron. Apenas. En la madrugada. Una cosa así. Me imagino que poco a poco. Los demás también los van a ir actualizando. No sé cuánto costaba originalmente. Este de Il. 548. Este si no bajó mucho. Costaba creo que. 6.50. Como 100 pesos. Nada más bajó. ¿Qué más? Todos estos son cómics. Este de dos leones. Que ahorita creo que no hay en ningún lado. Pero. Cuando surtan. Supongo que. Costará 168. Cuando vuelvan a traer. Cuando llegue el barco. Cuando llegue el barco. Volverán a traer. Ya 168. Este de alter ego. Este de alter ego. Es de. Es. Es Shuri chicos. Es GL. Por si. Yo veo que buscan mucho. Yuri. Este es Yuri. Y es de una. Autora. Este. Española. Este de Grandolz. 348. Miren. ¿Cuánto costaba? Como 500. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay? Manga. Este de cráter. 648. Según yo. Todos bajaron. Porque vean. MW. Estaba en 1,999. Costaba. Y ahorita está. En 648. Si bajaron bastante. Algunos. Algunos. No tanto. Astroboy. ¿Qué estaban preguntando? Quedó. Quedó en 598. Creo que había escuchado que. Costaban como 800 pesos. Algo así. Estos de Adolf. Que son esta edición. Que son dos tomos. 998. No sé cuánto costaría originalmente. Así lo voy. Ah. Princesa Caballero. 598. Es lo que está costando ahorita. Y la antología de Tezuka. 698. Todos los de Fénix. Parasite. Que era también parte de los que. Se estaban preguntando. Quedó en 198. Parasite también estaba muy caro. ¿No? A lo que yo medio recuerdo. De cuando todavía no. Estaba como tan firme. La entrada de planeta. De los tomos que circulaban. Eran Parasite. Y... Había otro. Big Land Saga. Y otro título. No me acuerdo cuál. Pero de los de Parasite. Luego estaban carísimos. En las convenciones. Y te decían. Tenemos el 70% de descuento. Y aún con el 70% de descuento. Que según tenían. Salían carísimos. Entonces. Y decías. Uy. Gran descuento. Y todo esto. Son cómics. Ayako. 558. El tomo 1. Y el 2. Siempre es diferente. Ah no. 558. Cada uno. Volvemos al 1. Pues ahí está chicos. O sea. Estos son los precios oficiales. Digamos. O sea. Si ya están aquí en la página. Son los precios oficiales. Entonces. De ahí. A que se vean reflejados. En todas las tiendas. Me imagino que va a ser con un tiempo. Este. Con un tiempo. De distancia. En Sunburns. Ya están todos los nuevos precios. En Amazon. Apenas los están cambiando. No sé. En qué otros lugares. Parecer en. Estábamos viendo. Gombe. Creo que Gombe. También ya los tiene nuevos. En el sótano. No. Ni en línea. Ni. Parece que ni en físico. Ahí sí. No han cambiado los precios. No sé. Si se van a aferrar. A los precios anteriores. O. Si. Si los van a cambiar. Eventualmente. Y bueno. Eso es. Digamos que. Con respecto a. A. Que si bajaron. Ahí están los precios. Si ustedes quieren checar. Algún precio nuevo. Y que no estén seguros. Si donde lo van a comprar. Está. Al precio actual. Pueden checar. En la página de Planeta. La cosa es. Que también. Se sabía. Que iba a dar. Algunos títulos. Digamos. El día de hoy. Que hoy iban a. Presentar. Títulos. Que. Honestamente. Creo que son muy poquitos. ¿No? O sea. Hubo esta. Esta. Esta entrada. Que dice. Ahora sí. Arrancamos. 2023. Y pues. Este es cómic. Es el Eternauta. Que. Si es un título. Que en algún momento. Me gustaría leer. Voice on the road. Que es el que les digo. Que se les filtró en la lista. Este ya lo habíamos visto. Y este. Que. Se acuerdan. Que estos. Este si fue. Del anuncio. De cuando anunciaron. Blue Lock. Cuando anunciaron. Blue Lock. Que hicieron esa lista. Grandota. Con un montón de títulos. Estaba este. De Gran Blue Dreaming. Y ustedes estaban. Diciendo que lo querían. Y que no sé qué. Que guau guau. Que esperaban. Que no lo fueran a traer. Pues se tardaron tanto. Que yo creí. Que no lo iban a traer. Pero bueno. Al final de cuentas. Pues sí. Y por lo visto. Estos iban a ser los. Títulos. Pues con los precios nuevos. O sea. Probablemente. Este tomo. Va a llegar. Entre los 148. Y los 168. ¿Cuál? No sé. Ahí está. Lo del. El cambio chicos. Lo de la bajada de precios. Y de que bueno. El capi. Va a estar el. El lunes. En el Samacast. Para platicar del tema. Para platicar de. Pues bueno. Las dudas que tengan. Las dudas. Final. Gracias por ver el video.